200 metros, 8 en acción en esta duodécima sexta malidad, esos puestos en cualquier momento la alargada el juez espera el momento oportuno, arranca la salida ligeramente mala para New Deal, queda en el último lugar pero cerca de inmediato por la parte central de la cancha el Filangeri, número 6 se viene a la delantera domina el 6 y Filangeri, avanza en Special Edition hacia el segundo film y en el tercero, en el cuarto forastero en el quinto viene avanzando de Grey Pemón, en el sexto lugar se mete New Deal por la parte interior de la cancha quedándose Be Honest en el penúltimo y en el último aparece Money Champion a unos 9 cuerpos del puntero 23 segundos y un quinto, los primeros 400 metros, Special Edition pasa a dominar sobre y Filangeri que lo presiona por fuera, domina Special Edition, segundo corre y Filangeri mientras tanto en el tercer lugar aparece Fulvine, desde el cuarto lugar viene avanzando forastero enseguida de Grey Pemón, luego corre New Deal, enseguida Money Champion y Be Honest a unos 25 cuerpos en la última posición, Special Edition domina, insiste el Filangeri cuando gira la última curva e ingresan ya a la recta final en 45, 3 los 800 y el Filangeri contra Special Edition cuando rectan ahora 300 metros, Special Edition domina, insiste el Filangeri mientras tanto desde el tercero viene Fulvine por la parte interior, el caballo y el Filangeri por fuera en pareja, pasa a dominar, insiste, Special Edition ahora por la parte interior domina el Filangeri, el 6, adelante el Filangeri, va a ganar el Filangeri, ganó el Filangeri número 6, del Inruca para el segundo llega Special Edition, para el tercero Fulvine, en el cuarto lugar llega forastero para el quinto de Grey Pemón, en el sexto lugar New Deal, en el séptimo Money Champion en el octavo Be Honest, corrieron 8 ¡Já! ¡Já!